Muchas gracias, licenciada Alejandra Frausto. Sé perfectamente que usted es una persona que entiende la importancia de los recursos a la hora de aplicar una agenda pública, en este caso a la cultura que dignamente representa, y para la cual usted misma nos ha dicho que la colocará siempre al centro. Sin embargo, encuentro algunas contrariedades entre el discurso y la realidad, reconociendo que al menos este año el presupuesto destinado a su sector no sufrió recortes, pero también quiero recalcar que estamos en niveles parecidos a los del 2018, sin considerar la inflación que este año no cerrará por debajo del 8%. Es claro que para la cultura se necesita mucho apoyo y colocarla como prioridad. Y por el poco presupuesto asignado se maneja con opacidad y se carga algunas otras obras específicas, en este caso el proyecto Chapultepec. La cultura no es exclusiva de la capital del país, existen otros 31 estados que requieren apoyo para acercarla a la población más vulnerable. Y con base a lo anterior quiero formularle las siguientes preguntas. ¿Podemos verla el próximo año abogando por un presupuesto más justo para la cultura, que pase del 10% al 15%? ¿O se continuará únicamente reforzando la retórica del que vamos bien? Para los siguientes presupuestos podemos esperar que el millonario recurso hoy destinado al proyecto Chapultepec pueda utilizarse para proyectos culturales en el territorio de las 31 entidades federativas. A mí me encantaría que en Guadalajara pudiéramos tener un megaproyecto con estas características. Para las y los jaliscienses tenemos los espacios, tenemos a la gente, solo nos falta el presupuesto y las ganas de una integración. Es cuanto y estaré atenta a sus respuestas. Muchísimas gracias, diputada Chávez, de nuevo por su intervención. En una potencia cultural como la que vivimos, siempre para la cultura mucho será poco. Hemos hecho un gasto muy responsable de los recursos que se nos han aprobado. Como hemos dicho, agradecemos que vayan subiendo año con año. El que se realice un proyecto que está construyendo posibilidades para todo el país, independientemente de que exista en la Ciudad de México, le entregaré copia de todas las convocatorias y de todos los beneficiarios que se han involucrado en un proceso de circuitos culturales, de programación artística, de posibilidades de entrar en un movimiento cultural que no se reconocía desde el centro. Entonces, este presupuesto que se dedica a las personas, para nosotros por supuesto que es importante, pero también tener un proyecto tan grande como el Bosque de Chapultepec da la posibilidad y la esperanza de dar un paso adelante a una ciudad que requiere… En la zona poniente hay más de un millón de personas que no tenían acceso al Bosque de Chapultepec, ahora van a tener posibilidades. Están desarrollando su vida cultural gracias también a esto. Existen ahora semilleros en esas zonas urbanas en donde no tienen un solo espacio abierto, un solo parque, un solo espacio de esparcimiento, y ahora el Bosque los está incluyendo en una política cultural mucho más democrática. Eso es importante. Por supuesto que es importante que el presupuesto se aplique en todo el país. Como lo he dicho, uno de los principios de trabajo que tenemos es la descentralización y el que todas las instituciones, por ejemplo el Instituto Nacional de Bellas Artes, el 90% de sus acciones se realizaban en la Ciudad de México. Ahora cumple su mandato de Instituto Nacional y está trabajando en todo el país. En lo que el FONCA ni se diga. Es hacer una política para que todas las instituciones de la Secretaría tengan esta visión nacional. En Jalisco tenemos mucho trabajo. En aquellos municipios, bueno, le pongo un ejemplo a Temacapulín, en donde cuando iba a llegar la Secretaría de Cultura a esa zona de los altos, que usted sabe también tiene una problemática muy seria. Entonces, ahí es donde también hay que enfocar los esfuerzos. Lo estamos haciendo y con todo gusto le voy a entregar lo que está pasando en Jalisco. Más allá de que hay que contar siempre con un presupuesto adecuado, había que dar un paso adelante. Y ese fue uno de los mandatos de Mundia Cult. El que la cultura esté como un eje de transformación tiene reflejo en que tengamos adecuaciones presupuestales a través de los proyectos prioritarios, en que tengamos que ver con todas las secretarías de Estado, porque estamos impulsando la cultura no sólo desde nuestro PEF, sino desde un eje transversal, que ya no es un accesorio lo que le toque a la cultura, pues ahí se lo ponen. Y eso lo pusimos frente al mundo. ¿Y cómo podemos lograr esto? Teniendo, afortunadamente, nos acordamos entre todos los países asistentes a Mundia Cult un objetivo de desarrollo sostenible. Lo que aporta la cultura a la economía del mundo es muchísimo. Y no contábamos con un objetivo de desarrollo sostenible. Nos decían en Naciones Unidas, es que es transversal, es que la cultura está en todas partes. Si tú revisas los 17 objetivos de la Agenda 2030, la cultura cabe en cualquiera. Si no está, no aparece y no aparece en presupuestos. Eso nos ayuda a elevar esta categoría y a no estar peleando un porcentaje de presupuesto, sino que sea un eje de desarrollo de los países, de las naciones, para los pueblos. Y ese fue un logro y está ahora en el proceso que tiene que tener Mundia Cult y toda la declaración que firmamos los 193 países, incluso los que estaban en guerra todos firmaron, para aplicar esto de manera nacional. Creo que esto es un avance importantísimo y la verdad es que nos enorgullece mucho que hayamos logrado eso, porque fue una propuesta de México al mundo y todos los países la firmaron. No va a quedar ya como algo marginal en los presupuestos nacionales. Gracias. Muchas gracias, secretaria. De verdad, sus palabras nos alientan y nos motivan. Y creo que sí hay mucho que hacer y que recorrer. Yo soy la principal promotora en decir siempre que la cultura y la educación deben de ir de la mano. La educación siempre se maneja de una manera integral. Y hoy la cultura, por lo que la acabo de escuchar, también debe de ser de esa manera, con ese sentido integral en todo. La cultura y sus distintas expresiones son atemporales, ya que dan forma a una sola historia en común, conformada por el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. Para Movimiento Ciudadano sería deseable proteger y dar a conocer la amplia riqueza cultural del país a mayor número de personas. Es entonces que alzamos la voz en nombre de docentes de gobierno que llevan la cultura hoy, como la Red Nacional de Bibliotecas o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tienen presencia a lo largo y ancho de nuestro país, pero que se mantiene su precaria situación económica con aumentos mínimos e incluso inexistentes, que en realidad de poco o nada sirven. El presupuesto para el próximo año ya fue aprobado y nuevamente llevar a la cultura aquí y ahora al mayor número de personas poco nos importó, pero más la vanidad de una sola persona que pasó a su derecho para millones y eso nos causa una lástima. Esperemos que para los siguientes presupuestos el recurso que se tenía para el proyecto Chapultepec se utilice para proyectos de magnitud en las 31 entidades federativas o para otros proyectos, programas o instituciones que tiene la propia Secretaría, como los Semilleros Creativos, el INAH o la Red Nacional de Bibliotecas. Nadie apuesta al fracaso de una administración federal, ello sería irracional, porque sería proponer la involución de un país en todo su conjunto. Redefinamos nuestra identidad como nación a través de la cultura, más allá de las ideologías políticas que únicamente se convierten en un obstáculo para generar sólo un orgullo por ser mexicanos, más no al amparo de nuestro pasado en común. Muchas gracias, secretaria. Y aquí estoy a la orden para sumarme y apoyar, porque me encantaría que los semilleros crecieran. Vamos poco a poco y nos queda poco tiempo para que esto se pueda hacer palpable en todas las entidades de nuestro país. Muchas gracias.